En México, una abuelita conmocionó las redes sociales por su emotiva conversación con una bocina inteligente. Mire usted. Alexa, ponme música de Agustín Lara. Por favor, aro. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Agustín Lara en Amazon Music. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! ¿Cómo se llama este aparato? Bueno, su nieta es una usuaria de Twitter que captó el momento y el video ya tiene casi dos millones y medio de vistas. ¿Cómo ve? ¡Gracias!